Escudería Telmex, hecho en México. Después de que se adelantara el arranque de la carrera por amenaza de lluvia, se logró cumplir a cabalidad la séptima fecha de un NASCAR Corona Series en el autódromo Hermano Rodríguez, donde el piloto de la escudería Telmex, Robén Robel, arrancó en la sexta fila al marcar 32.9 segundos en su vuelta rápida al óvalo de una milla de longitud, siendo el décimo segundo de la tarde, mientras que Toño Pérez, piloto del auto número uno de la escudería Telmex, arrancó en la séptima fila, ya que calificó en el décimo quinto puesto con un tiempo de 32.9 segundos. Ambos pilotos de la escudería Telmex entraron a pit en varias ocasiones por combustible y llantas. Finalmente, Robén Robel logró colocarse en la posición número 8 en esta carrera, quedando en el cuarto lugar de la tabla general de calificación, con un total de 995 puntos, mientras que Toño Pérez obtuvo el doceavo lugar, quedando en la posición 21 de la tabla general, con 750 puntos. El programa de apoyo social, corriendo para cambiar historias de Fundación Telmex, nuevamente se hizo presente en esta séptima fecha del serial, NASCAR Corona, donde meten el acelerador a fondo para impulsar su desarrollo social con este programa. Los pilotos Homero Richard y Germán Quiroga, en compañía de los representantes de las distintas instituciones que forman parte de este programa, colaboraron con su granito de arena para que las familias de escasos recursos tengan la posibilidad de una mejor calidad de vida. Escudería Telmex, hecho el México.